El fútbol no es solo un deporte, es arte, es cultura, es pueblo, es una religión, es pasión, es muchas cosas. Pero qué pasaría si tratáramos al fútbol como una asignatura? Qué hechos históricos o personajes del fútbol argentino, por ejemplo, les enseñarías a tus alumnos si fueras el profesor de la materia fútbol? Mi nombre es Nicolás Santarelli y esto es Si el fútbol fuera una materia, capítulo 3. Siempre recordamos a aquellos que conquistaron títulos a nivel nacional e internacional. Algunos ganaron la Copa del Mundo, otros alcanzaron la gloria levantando la Copa Libertadores o la Champions League. Dejan una huella imborrable en el fútbol. Pero qué hay de aquellas personas que marcan un antes y un después en sus dirigidos? Son considerados docentes, pero no llevan un guardapolvo. Son educadores de la vida, un guía para los jóvenes. A esos hay que recordarlos, porque no salen demasiados en nuestro fútbol. Más en el de ahora, dominado por montañas de dinero que seducen a los jugadores. Carlos Timoteo Grigol fue de esas personas. Bien podríamos recordar en este video las memorables campañas de Grigol en Rosario Central, Ferrocarril Oeste y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Podríamos mencionar que dirigió, entre otros futbolistas, Alberto Márcico, Oscar Ruggeri, Claudio Canigia y Juan Gilberto El Búfalo Funes. Sin embargo, Timoteo está en la mente de los ex futbolistas y periodistas deportivos por otras razones. El técnico es el que lo va a orientar. El técnico es el que le va a dar el aprendizaje. Que no sea el padre tan exigente de que cuando llegue a casa, ya sabes cómo te voy a dar, porque no hiciste caso en el partido. No nos pongase a un costado, mire, muérdase la lengua, pero no diga nada. Está el técnico para ello. El técnico es el que lo conduce. El técnico es el que dentro de la cancha le va a decir, andá más adelante, andá más atrás. Para cambiarte de puesto, usted no dé o procure no dar opiniones porque seguramente se va a tener que enfrentar con el técnico. En este momento se me viene a la cabeza una frase de Carlos Bianchi. Para un técnico, lo que tiene que rogar es tener buenos jugadores e inteligentes. Si uno los tiene, puede lograr grandes cosas. Grigol predicaba que el futbolista sea inteligente tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Cuál fue tu primer auto? Compré un FIA 600 y después me compré la CUPETAM. Cuando primero me compré el departamento. La CUPETAM era un fierro, ¿eh? Si no, Grigol te dice, viste. ¿El inadero? ¿Dónde lo tenés? ¿En el baúl? ¿En el baúl? ¿Cómo conseguían y por qué lo hacían que el equipo de ferro no cometiera faltas? ¿Fauleaba muy poco? Eso es la autoridad del técnico. Cuando en la práctica del día, jueves, miércoles, viernes o lunes, no se ve una falta. Y el que hace una falta, va afuera. Falta de esta, digamos... Grosera. Grosera. Eso mismo. Una falta, por empujar todo, no hay problema. Una de las cosas principales que él siempre trataba de, no de obligarnos, pero sí de que hagamos, que estudiamos algo más. Es que, Seba, me fui a probar a central, me probó él y me dejó. Después me puso en primera, salimos campeones con él. Y después yo dejó de jugar por el problema de artrosis y me llevó a ferro, estuve ocho años con él. Es mi viejo, ya te lo dije. Es tu papá. Es mi papá. Un entrenador que hizo historia en clubes con poca prensa. Un director técnico que empezó a implementar elementos que otros colegas harían diez o hasta veinte años después. Pero más que eso, Carlos Timoteo Grigol fue y siempre será un docente. Y su legado, eterno. No. 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 Gracias.